Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video y el día de hoy estamos haciendo algo extraño, no estamos jugando a nada vamos a hacer algo que está muy pero muy bueno, que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer y es como nos veríamos a August y yo dentro de 70 años aproximadamente bueno no, en realidad 70 años no porque tendríamos 90 pero como nos veríamos dentro de muchos años cuando ya seamos personas mayores entonces como a mi me gusta mucho usar el Photoshop, les voy a mostrar como nos veríamos más o menos pero antes de empezar el video chicos, quiero decirles que si les gustan mis videos y este tipo de videos no olviden dejar mucho mucho like, comentar y suscribirse al canal también no olviden que en la descripción del video les voy a dejar mis redes sociales así que vayan y síganme y ahora si vamos a empezar bueno, acá tenemos la cara de August como podrán ver y lo que vamos a hacer es recortarle la carita y se la vamos a poner en el rostro de una persona mayor que como podrán ver la tengo acá y le saqué los ojitos así que vamos a empezar vamos a empezar sacando todo esto que todo esto es como la parte que no me sirve vamos a sacar esto también uy no, 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 eso no, eso no, eso sí me sirve bueno, bueno, ya empezamos mal a ver, listo, bueno ahora vamos a empezar borrando todo lo que sobra vamos a borrar todo esto ahí está, bien todo esto no nos sirve lo único que nos sirve es la cara ni siquiera el pelo porque le vamos a poner el pelo de una persona mayor le vamos a poner el pelo blanco como suelen usar los abuelitos hoy en día así que le recortamos todo eso y miren que linda carita como le quedó ahí está bueno ahora sí vamos a agrandarle la cara uy, esperas, me quedó ahí está vamos a agrandarle la cara cómo se verá August dentro de 60 años aproximadamente 70 para ustedes se verá algo como un abuelito lindo no sé díganme en la descripción del video déjenme sus comentarios a ver qué les parece y cómo queda cómo va a quedar este dibujo ah, este dibujo esta recreación en Photoshop para ustedes ¿se va a parecer August? vamos a ver díganme ustedes en los comentarios qué les parece a ver vamos a ahí está bueno esto es como una cosa medio rara es como un curso avanzado Photoshop nada que ver pero me encanta hacer este tipo de cosas si se me trabó toda la computadora ¿qué pasa? ahí está últimamente se me está trabando demasiado la computadora chicos ahí está bien ahora sí le vamos a poner dureza cero así nos ahí está así podemos ir viendo qué le vamos a hacer a la cara le vamos tipo sacando acá le sacamos un pedazo de frente uy, un poquito más le vamos a sacar un pedazo de frente dije también le vamos a sacar las cejas porque ahí ya viene con cejas incorporadas el señor bueno ahí está ahí está vamos a ir sacándole de a poquito las cejas bien ahí ya se quedó sin cejas a Buzz ya le quitamos las cejas bueno y ahora le vamos a ir sacando todo lo que tiene alrededor miren ya se va apareciendo una persona mayor chicos si quieren cursos de Photoshop sigan viendo mi canal claro déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos porque la verdad que miren ya se va apareciendo ya me gusta como va quedando a ver vamos a agrandarle un poquitito más la cara ahí vamos a ahí está le agrandamos un poco más la cara che ahí me gusta como va quedando va quedando como una persona mayor y se parece a Buzz para mí se parece vamos a sacarle su nariz y la vamos a dejar la de la persona porque no sé si son parecidas pero por las dudas le vamos a dejar el del señor miren y además acá ya se le van notando las arruguitas todo me encanta como está quedando miren bueno así quedaría más o menos a Buzz ahí está ahí está miren para mí es igual es igual en serio para vamos a ver vamos a verlo un poquito más de cerca ahí está no sé qué les parece a ustedes para mí es igual a Buzz y ahora saben lo que falta hacer me tengo que hacer a mí misma cómo me vería dentro de 70 años más o menos la verdad que a Buzz se sigue viendo lo más lindo que siempre pero con un par de arruguitas demás y con el pelo blanco así que a mí la verdad que me encanta y la verdad que le encaje en la cara porque tiene como la barbita igual que él todo en las cejas o sea fue bastante bien cómo quedará el mío la verdad que no tengo idea para ustedes se parece a la cara de a Buzz la voy a dejar un poquitito así ustedes me van diciendo se parece a la cara de a Buzz les parece que dentro de 70 años va a quedar algo así no sé vamos a ver vamos a ver cómo queda mi auto recreación dentro de 70 años vamos bueno ahora sí ya elegí mi imagen esta la verdad que no me gusta mi cara cómo está en esta foto pero creo que se vería bastante bien con la señora miren acá a la señora le saqué los ojos y la boca porque le voy a poner mis ojos y mi boca claramente así que bueno vamos a ver cómo quedaré yo a ver quedaré parecida no sé pero los rasgos de la cara tal vez son parecidos la verdad que no tengo ni idea pero bueno vamos a ver cómo quedará a ver me voy a hacer un poco la cara más grande porque la verdad que así me queda un poquitito rara la cara queda como demasiado chica ahí está tiene que ser como la señora ahí está así están como en equilibrio los dos que no no tienen ojitos así y una cabeza enorme bueno ahora sí vamos a hacer lo mismo que antes vamos a borrar todo el fondo y también tengo que borrar mi pelo bueno ya eso fue rápido tengo que borrar esto también bien ahora lo que vamos a hacer es me rebané media ceja pero no pasa nada porque esa ceja tampoco va a ir así que no se preocupen voy a sacar esto que es lo que sobra y voy a dejar mi linda carita no sé quiero ver cómo quedarle porque encima esta prueba no la hice antes cómo quedarle cómo me veré dentro de 70 años me veré como una señora mayor pero linda no sé ahí espero que sí a ver bueno es como que mi cara sí es como medio rara me da miedo no sé no sé ustedes pero a mí me da miedo me voy a poner la cara acá me parece que está un poco chica mi cara ven porque les digo que ahí está tiene que estar un poco más ahí bien y vamos a ir borrando y ahora empieza la parte en la que se empieza a aparecer y es la parte en la que me empieza a dar miedo a ver si parecerá o no vamos a ver vamos a ir borrando acá mis cejas también me las voy a sacar porque claramente dentro de 70 años no voy a tener esas cejas y vamos a ver cómo me quedan ay ya van apareciendo las arrugas chicos me encanta esto la verdad me encanta hacer este tipo de cosas ay pero me veo como medio rara espérenme a ver voy a ponerlo un poco más abajo ahí está porque ni siquiera es muy raro esto en serio es muy raro voy a bajarle un poquito esto el tamaño ahí está y vamos a ir borrando lo que está en el medio bien a ver cómo queda uy ahí está bien y ahora me falta borrar esto del medio así le dejamos la nariz de la señora bien ahí está uy no me rebané ahí está me había sacado un pedazo de ojo más o menos a ver cómo va quedando uy otra vez hice lo mismo a ver cómo va quedando esto vamos a correr un poco mi ojo más para acá porque creo que ahí bueno suponganle que ahí no sé ustedes qué dicen me parezco es como que tengo la boca así la tengo la tengo para rechota pero o tengo la nariz muy para acá o la boca muy para acá la verdad que no tengo ni idea pero me encanta cómo está quedando esto soy la ama del photoshop pero miren para ustedes díganme se parece déjenme ya mismo en los comentarios en el próximo video voy a hacer a la abuela rita si es que a ustedes les gusta y me van a seguir haciendo más personas de toda mi familia la abuela rita no se le pueden hacer más arrugas pero la abuela rita quiero decirles que es una abuela pero la verdad que no está arrugada así que dejen muchísimos likes si quieren que en un próximo video haga a la abuela rita como les decía a la abuela rita la voy a hacer en el próximo video así que quiero que dejen muchos likes también si les gusta este tipo de cosas voy a hacer cómo se vería mi hermana dentro de 70 años porque verán que todos siempre decimos cómo me veré cuando sea mayor ser una persona linda seguiré teniendo esta frescura que tengo ahora bueno a ver yo no sé creo que la sigo teniendo yo estoy medio rara pero bueno no importa para mí estoy linda así ¿qué? das miedo ¿do hay miedo? lo acabo de ver ¿puedes decirte de miedo? para el tuyo es peor el mío estaba mejor el mío lo vi estaba mejor ah vos decís que estaba mejor yo llego ¿qué? llego a estar con alguien así y yo desaparezco ay gracias bueno si me voy a ver dentro de 70 años si seguís estando conmigo de eso te digo pero bueno chicos espero que les haya gustado el video de hoy y si les gustó no olviden dejar mucho mucho like comentar y suscribirse al canal también no olviden que en la descripción del video les voy a dejar mis redes sociales así que vayan y síganme y bueno nos vemos en un próximo video chau chau